De lo que gana Loretta. Esto es lo que gana Loretta. ¿Ya viste lo que provocaste? Esto es lo que gana Loretta. Lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar, Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya no está en Televisa. Y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado. Latino, este también, quiero información más a fondo, porque esto tiene que ver con los que venden medicinas a los gobiernos estatales y los que vendían antes las medicinas. Aquí está vinculado el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, o sus familiares. Pero quiero la información, que aquí la vamos a dar a conocer. Bueno, el Universal ya sabemos, ¿no? No está aquí el director del Universo, el periodista del Universal, compañero, que es muy respetuoso. No vino ahora. Este es 4.500.000 al año. Quiere decir que son como 300.000, ¿no? 350.000, 350.000, 350.000 al mes. A ver, porque esto es un diálogo circular. ¿Tú ganas esto? Porque le voy a decir a Juan Francisco que haya más equidad. Otros, ah, y Washington Post, nada más que es muy poquitero. 600.000 al año. En total, en bruto, hay que ver si paga impuestos. Todo esto lo voy a pedir en el informe. 35.200.000.